de la ciudad de Villalobos. Comenzamos con los sucesos de los últimos minutos. Información de última hora que usted debe de conocer. Se reporta un ataque armado en el sector de Villalobos, en la zona 12 de Villanueva. Desafortunadamente estamos hablando que una persona perdió la vida, pero es el periodista Fernando Hernández quien nos tiene los detalles con quien enlazamos en este momento. Buenas tardes, Fernando. Así es, actualización informativa, compañeros, y es que se registra un ataque armado donde lamentablemente pues una persona pierde la vida en este ataque armado. Para ampliar más información me encuentro con el portavoz de bomberos municipales, Rafael Zúñiga, para que nos dé detalles acerca de esta emergencia que se cubre en este punto. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes. Queremos informarles que vecinos de la colonia Villalobos escuchan varias detonaciones de arma de fuego, por lo cual deciden llamar al centro de coordinación de emergencias del cuerpo de bomberos municipales de la ciudad de Guatemala, en donde son enviadas varias unidades con técnicos en urgencias médicas que al llegar al lugar corroboran de que hay una persona de sexo masculino de 20 años de edad aproximadamente con heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo, especialmente en lugares donde hay órganos vitales, por lo cual ya no contaba con vida. Los técnicos informaron a las autoridades de la PNC para que ellos resguardaran la escena, debido a que hay varias evidencias de esta escena del crimen. Muchas gracias, Rafael. Importante información, compañeros, acerca de este ataque armado, donde posterior a lo sucedido, minutos más tarde, se acercaron algunas personas para poder identificar el cuerpo de la hora fallecido. Sin embargo, se dijo que eran familiares y finalmente es identificado por la señora madre y el nombre de la persona fallecida es de Alejandro, el cual tenía 20 años de edad, así que es reconocido por los familiares, quienes llegan a la escena donde se registra este ataque armado, también Policía Nacional Civil y Ministerio Público, pues ya se encuentra recabando la información y en este caso la evidencia debido a que en el sector quedaron varios casquillos de arma de fuego. Así que este es el reporte que tenemos hasta el momento, compañeros, con imágenes de Eduardo Cocos, soy Fernando Hernández, retornamos al estudio del central, buena tarde. Era Fernando Hernández entonces quien nos informaba acerca de este ataque armado que se registró hace unos minutos en el sector de Villalobos, en donde una persona de 20 años de edad aproximadamente, señalan los socorristas, fue quien perdió la vida, hasta el momento aún no ha sido identificado, no se sabe de igual forma si fue un robo, si fue un ataque directo, qué fue lo que pudo provocar la muerte de esta persona, al parecer regresaba de sus labores y fue, ahora se sabe, me indican en producción, que fue la mamá de este joven quien llegó al lugar para identificarlo, es decir, que era vecino de este sector de la zona 12 de Villanueva, estaremos seguramente en algunos minutos haciendo un nuevo contacto con el periodista Fernando Hernández para conocer más detalles en relación a la identidad de esta persona, que como le doy a conocer en este momento, se conoce ya que la mamá llegó a identificar a la víctima de este ataque armado, de los primeros hechos que se registran en este sector en donde constantemente hay situaciones.